Vamos hasta las nueve, iniciando siempre a las seis de la tarde, lunes a viernes, hoy es viernes, inicio de fin de semana, tres del mes de junio, año dos mil veintidós. Quiero saludar en esta noche a mi querida amiga Fior Darlene, cariñosamente la duquesa, está sintonizando esta radio la duquesa y me lo hace saber. La duquesa, usted sabe que se le quiere, que se le aprecia bastante de este lado. Gracias porque siempre me hace compañía de cuando en vez y de vez en cuando. Ella me visita por nuestros espacios donde estamos, tanto aquí en la calle como por otro lado. Muchas gracias duquesa, usted sabe que de este lado se le tiene un gran cariño, un gran aprecio. Valoro mucho ese grado de humildad que usted tiene, siempre me lo hace saber. Salud para usted, salud para toda su familia, especialmente para su bebé, su niña. Esa me quiere mucho también. Sí, cuando yo voy allá donde la duquesa, lo primero que ella hace es que manda a preparar un biberón de leche, dice que para mí. Un biberón de leche, pablín. Sí, esa niña va a ser cariñosa. Y la duquesa dice, quítate. Así que vayan otros saludos especiales para usted, Fior Darlene, cariñosamente la duquesa. Usted sabe que me hace falta la llegada suya de sorpresa como lo hace. Cuando lo crea posible, venga. Usted de aquí, usted de nosotros, ¿ustedes la conocen? Fior Darlene, cariñosamente la duquesa. La muchacha se ha dado grande por su grado de humildad. Hermosa, buena gente, decente, simpática. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la aprecia. Y yo te sabe, duquesa, bendiciones de siempre. Quiero saludar también allá en Santo Domingo, donde le dicen palmar. Saludo para mi amiga Lorena Maciel. Está sintonizando esta radio, Lorena. Usted sabe que nosotros agradecemos infinitamente el favor de su sintonía. Ella lo hace a través de la aplicación Emisoras La Calle 96.3. Ella está allá en Palmar, en Santo Domingo. Ella elige Ayüey. Nosotros con mucho gusto agradecemos ese gesto suyo, Lorena. Dice, pronto voy para Ayüey, voy a llegar allá, pablín. Las puertas están abiertas para cuando usted lo crea posible, Lorena. Lorena Maciel. Hermosa, buena moza esa mujer. Saludo también para su querida madre, al igual que para su bebé. Gracias. Usted sabe que se le quiere, que se le aprecia de este lado. Lorena Maciel en Santo Domingo, donde le dicen palmar. Pronto vamos a visitarla por allá, Lorena. Sí, es importante conocer a nuestra gente. Gracias por el favor de su sintonía, amiga mía. Salúdenme a toda esa gente de Palmar, allá en Santo Domingo. Lorena Maciel. Bien, mis amigos, vamos a continuar con más, no sin antes decirles a quienes se dicen presentes en este espacio. Se llama Noches en la Calle, lunes a viernes, iniciando a las seis de la tarde, hasta las nueve de la noche. Conducción de quien les habla, Pablín Torres. Tú me conoces. Pues vamos a recordar que está con nosotros en este...